Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición con las previsiones del tiempo de Trabimeteo en español. En estos días dos perturbaciones cruzarán la península. El viernes tendremos lluvias en las llanuras del Po y en las regiones tirrénicas. Y después entre el sábado y el domingo el tiempo será inestable en el norte y en el centro de la península. En estos días el clima será templado especialmente en el centro y en el sur de Italia gracias al viento del sur. Por ejemplo en Roma para el domingo las temperaturas máximas llegarán a los 15 grados centígrados, 21 en Palermo. Gracias por su atención es todo para hoy y para saber cómo será el tiempo en los próximos días consulten nuestra aplicación. ¡Feliz Navidad a todos!